¿Por qué el rey David escribió este salmo? ¿Por qué el rey David escribió este cántico? Y siempre fue problemático para el pueblo judío y de hecho el rey Shaul luchó contra ellos, el rey David luchó contra ellos, siempre fue por así decir una espina en el ojo para el pueblo judío, Amolek. Y este salmo está escrito al respecto de Amolek. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué? 17, el versículo 4. Golías estaba entre el intermediario, entre el pueblo judío y los filisteos en esta lucha, digamos, hasta que decidieron que cada uno iba a dar una persona. Bueno, fue David y Golías, esa es otra historia, digamos. Pero el punto es que este Labenes y Yahveinaim es justamente este hombre intermediario, este poderoso intermediario que estaba terminando luchando contra el rey David. Bien, vamos a comenzar. Bien, o cuando muera Amolek, como vamos a ver más adelante, o en la práctica, Almus es un instrumento. Aquí está escrito como dos palabras, Almus, pero en realidad es una sola palabra, un instrumento. Como aparece también en el salmo 48, Él nos va a cantar con un Almus, un instrumento en el templo, una canción para David. Dos. Hoy de Adonai Beholibi, voy a agradecerte Dios con todo mi corazón, voy a contar todas tus maravillas. Porque dice con todo mi corazón, el Midrash es interesante, en el corazón hay dos partes, parte derecha, parte izquierda, yetzer toib, inclinación al bien, yetzer hará, inclinación al mal. Hoy de Adonai Beholibi, con todo mi corazón, incluso la inclinación al mal, va a percibir la importancia de Dios, la grandeza de Dios, y también va a agradecerle a Dios. Y siguiendo el contexto que estamos explicando sobre el salmo, el rey David está cantando, digamos, su victoria contra Amolek, o su victoria contra Golías. Entonces va a agradecer a Dios con todo su corazón, y va a contar todas las maravillas de Dios. Tres. Esmejove elzabach, azamaro shimhoelioin. Voy a alegrarme, a regocijarme en ti, voy a cantarle a tu nombre supremo. Cuando retornen mis enemigos hacia atrás, se retiren mis enemigos, y van a tropezarse, y van a perderse de frente de ti. Cinco. Porque tú, Dios, has hecho mi justicia, mi justicia, es básicamente la misma idea, mi juicio, mi justicia, te has sentado en el trono del juez, en forma justa. Yo y fetzedek, eres un juez justo. Destruiste pueblos, que aquí se está refiriendo, de acuerdo a Rashi, está hablando de Amolek. Entonces, Dios es el que destruye a Amolek, y back to Rashi, perdiste, hiciste perder al malvado, que se refiere de vuelta a Amolek, y los patriarcas de Amolek, etc., y su nombre borraste por siempre. Hay una mitzvah, hay un precepto en la Torah, hay que borrar el recuerdo de Amolek. Entonces, de ahí aprende Rashi, que este Salmo entero está hablando de Amolek, porque habla de Mojizal del Amolek, lo borraste por siempre. De acuerdo al Radak, que este Salmo está hablando sobre Golías, en realidad, goarta, goyim, destruiste pueblos, se refiere a los filisteos. Y balta, rollo, perdiste al malvado, el malvado es Golías. Shmah, Mojizal del Amolek, su nombre borraste por siempre, significa que ya no están más, ya no existen más. Paréntesis, hay gente malvada, ignorante a propósito, y quieren que otros sean ignorantes también, que dicen que los palestinos son los filisteos de antes, o descienden de los filisteos. En la práctica, esto es una burrada histórica, los filisteos no existen más de miles de años. Y los palestinos son otra cosa, hay un video explicando qué significa, son la gente que vivía ahí, en el momento de la fundación, de un país, etc. No quiero meter en esta cuestión política ahora, el punto es que no hay ninguna conexión histórica, ninguna conexión cultural entre los palestinos y los filisteos. Palestina es un nombre que los romanos pusieron a la tierra de Israel para desmoralizar a los judíos cuando la conquistaron, haciendo referencia a un pueblo que ya estaba destruido, incluso en la época de los romanos, hace cientos y cientos de años. Cerramos paréntesis. El punto es entonces el versículo 6, o está hablando de Amolek, o está hablando de Golías. 7. Este versículo hay varias formas de traducirlo, lo vamos a traducir de acuerdo a como explica Radak. Enemigo, como que el rey David está hablando con el enemigo. Se acabaron todas las ruinas y destrucciones que hacías, por siempre, se acabaron por siempre. Y las ciudades que destruiste, se acabó el recuerdo de ellos. Ya nadie va a hablar de las cosas que hacían los filisteos, ya nadie va a hablar de lo que destruía Amolek mismo. Bueno, Heima, ¿dónde están? La última palabra se lee como si fuese una pregunta retórica. ¿Dónde están? Entonces vamos a leer el versículo completo. Enemigo, dice el rey David, se acabaron las ruinas que hiciste por siempre, las ciudades que destruiste, se acabó su recuerdo. ¿Dónde están? 8. Y Dios por siempre se asentará y asienta en justicia su trono. De acuerdo a la explicación de Rashi, que esto está hablando de Amolek, nuestros sabios cuentan en la Torah en el versículo que habla de Amolek, Porque la mano de Dios está elevada, por así decir, en juramento, sobre su trono, por su nombre y por su trono, una guerra eterna, una guerra de Dios contra Amolek. Y el nombre de Dios está escrito por la mitad, una yud y una hei. El nombre de Dios tiene cuatro letras, yud kei, vav kei. En ese versículo, en parches de shalach, hacia el final, está escrito solamente yud y hei. Y la palabra kisei, o sea, la mitad del nombre de Dios, y la palabra kisei, trono, está escrita solamente con dos letras. La palabra kisei tiene tres letras, hov samach alaf. Pero en ese versículo, en parches de shalach, está escrito keis, hov samach, como que el nombre de Dios no está completo, y el trono de Dios no está completo, hasta que milhoma la shemba Amolek. Hasta que se termine, digamos, la guerra de Dios contra Amolek, porque se destruya totalmente el pueblo de Amolek. En este salmo, donde el rey David, de acuerdo a la explicación de Rashi, está hablando sobre Amolek, y está hablando de la destrucción de Amolek. Ya no se va a recordar ni lo que él era, ni las ciudades que destruían, ni las cosas que dejó en ruina, etc. Entonces, en el versículo 8 dice, el nombre de Dios, con las cuatro letras, yud kei, vav kei, Dios eternamente se asentará, tras la destrucción de Amolek. Koen en la mishpat kisei, su trono también está entero. Hov samach alef, y una vav, al final, la última palabra del versículo 8, tiene una vav, kisei, porque es su trono, en hebreo funciona así, la sintáctica. Pero el punto es, que la palabra kisei está completa, con sus tres letras. Esto de acuerdo a Rashi, de acuerdo a Radak, que dice que este versículo está hablando sobre Golías. Entonces es muy simple. Aquellos, los filisteos y Golías, se perdió su recuerdo, Heimat, ¿dónde están? No existe más. Pero Dios es eterno. Y su justicia es eterna, su trono es eterna, etc. Nueve. Y él, Dios, va a juzgar al mundo, Teivel es toda la parte del mundo que está asentada con seres humanos, con justicia, lo va a juzgar al mundo con justicia, y va a juzgar a los pueblos con rectitud. Diez. Y será Dios una fortaleza para el oprimido, una fortaleza en los momentos de sufrimiento. Once. Y confiarán en ti, aquellos que conocen tu nombre, porque no dejarás a aquellos que te buscan, Dios. En realidad está en pasado, pero el contexto de lo que está diciendo el Rey David, a veces el pasado y el futuro en hebreo, en el hebreo bíblico se pueden escribir de la misma manera. Entonces, se está hablando, o a futuro o a pasado, nunca has dejado, Dios, a aquellos que te buscan. Doce. Canten a Dios aquellos que se asientan en Tzion, Tzion se refiere a Yerushalayim, a la ciudad de Yerushalayim, a la fortaleza del Rey David, etc. Al templo en general. Digan entre los pueblos todo lo que Dios hace. Según la explicación de Rashi, que este versículo, este salmo está hablando sobre Amalek, pues entonces, tras la destrucción de Amalek que en el futuro por venir, donde ya no haya guerra de Dios contra Amalek, vamos a cantarle a Dios que está asentado en Tzion y vamos a cantar entre todos los pueblos, informarles todo lo que Dios hizo. Para el Radak hay un problema con este versículo. Porque en el momento en que David Amalek, el Rey David, luchó contra Golías, Tzion todavía no era la capital del pueblo judío. No era la capital de su reinado. De hecho, más aún, Tzion, Tzion, Yerushalayim, ni siquiera estaba en manos de los judíos. Estaba en manos de un pueblo que se llamaba Yebusi. Entonces, ¿por qué aquí habla de Tzion? El Radak dice que la tradición era, estaba en manos del pueblo judío la tradición, incluso en la época del Rey David, que en ese lugar, era el lugar donde iban a agradecer a Dios. Era el lugar donde iban a cantarle a Dios, con cánticos y alabanzas, etc., donde iba a ser construido el Beis Amiktosh, el templo. Trece. Y doy resh domim, oysom zohar, loyshochach zakas anovim, porque aquel que recuerda la sangre, o sea, la sangre de aquellos que, lo que es Amalek, derramó del pueblo judío, o la sangre que los plishtim, los filisteos derramaron del pueblo judío, oysom zohar, Dios recuerda a estas personas. No se va a olvidar. Y no se olvida tampoco Dios del clamor de anovim. Anovim son los humildes, pero está escrito literalmente anim, los pobres. Rodaje explica que en general los pobres son muy humildes. El punto es que Dios no olvida el clamor, el grito, los llantos, las peticiones de los humildes. Catorce. Agraciate de mí, Dios. Observa mi sufrimiento de aquellos que son mis enemigos, o de Amalek, o de Golías, y elévame desde los portales de la muerte. Quince. Para qué? O sea, sácame de la muerte. ¿Para qué? Para que yo cuente toda tu alabanza, en los portales de la hija de Zion, mismo concepto que hablamos anteriormente, o porque está hablando en el futuro por venir, tras la destrucción de Amalek para Rashi, para el comentario de Rashi, o por la destrucción de Golías y los plishtim en aquella guerra. Y es una tradición en el futuro por venir, digamos, en el futuro después del rey David, en su historia posterior, que en Zion, en Grushalayim, va a ser su capital, y va a estar en el templo. Y voy a alegrarme en tu salvación. Agilovishuosek. Dieciséis. Tobu goyim, be'yajas, osu, bereches, esu, tamalun, il, qedor, raglom. Se hundieron las naciones, los pueblos, que está hablando de los filisteos, o de Amalek. En la destrucción que ellos mismos hicieron, en las trampas que ellos mismos plantaron, se atraparon sus propias piernas. Ellos quedaron atrapados en sus propias trampas. Diecisiete. Noi dada y noi mishpat, oso, befoil al kapaf, noi keshrosho, y goyim selo. Es conocido Dios, el juicio que él hizo, con la acción de sus manos, se tropezó el malvado, pensemos sobre este asunto por siempre, y goyim selo, pensemos sobre este asunto por siempre. ¿Quién es el que se tropezó el malvado? Pues de acuerdo al Rodak, que se trata de Golías, que él se tropieza, digamos, en su propia espada, murió con su propia espada, el rey David le termina cortando la cabeza, con la espada misma de Golías. Por eso dicen, noi keshraya, se tropieza el raya, el malvado, con su, befoil al kapaf, con lo mismo que él hizo con sus manos. El punto es, que los malvados, por así decir, se terminan tropezando en sus propias trampas, y Dios hace justicia, y termina, y hay que pensar, perdón, hay que pensar en este asunto de cómo los malvados terminan tropezándose con su propia maldad. Esto también ya fue mencionado y va a volver a ser mencionado en los Salmos. 18. Yoshu burishoyim liyehoy lo, kolgoim shehyehyeh leihim, que retornen los malvados hacia sheol, hacia la perdición. Todos los pueblos que se olvidan de Dios, entre paréntesis interesante, de este versículo aprende el Midrash, que los gentiles tienen una porción en el mundo por venir. Tienen efectivamente porción en el mundo por venir. Porque dice, que retornen los malvados hacia el sheol, hacia la perdición. ¿Quiénes son los malvados? Los judíos malvados, lamentablemente existen, que retornen a la perdición, el sheol. Y todos los goim, los pueblos, shehyeh leikim, que son aquellos que se olvidan de Dios, o sea, aquellos que se olvidan de Dios de entre los pueblos, de las naciones del mundo, esos también se van al sheol, también a la perdición. Pero jazid de yumus o ilam, pero los piadosos entre las naciones, esos no se van al sheol. Por eso está junto, digamos, kol goim, shehyeh leikim, todos los pueblos que se olvidan de Dios. Y aquellos que no se olvidan de Dios, estos tienen porción en el mundo por venir. El punto es, yendo a la explicación de Rashi, a Molech, a la explicación del Radak, sobre Golías, está hablando de la misma cuestión, que se pierdan estas personas, que eran, por así decir, enemigos de Dios. 19, porque no por siempre se va a olvidar Dios del pobre, la esperanza del pobre no se va a perder nunca. La traducción literal, pero es interesante, esto pasa mucho en el hebreo, la traducción literal es, porque no por siempre se va a olvidar del pobre, la esperanza del pobre se perderá por siempre. Pero suena como que, si Dios no se olvida del pobre, ¿por qué la esperanza del pobre se va a perder? Porque en realidad la segunda palabra del versículo, kiloi, la palabra loi significa no, se debe aplicar tanto a la primer cuestión que no pasará, como a la segunda cuestión que no pasará, como si dividiésemos el versículo en una estructura de tres partes. la primera parte dice no, no que, la segunda parte y ese mismo no se aplica a la tercera parte también. Por eso la traducción es, porque no por siempre Dios se olvida del pobre y no por siempre la esperanza del pobre se perderá. 20. Como adoinoi, alio ois enoish, y yohtugoy malponejo. Levántate Dios, no desfuerza el enosh, enosh es una de las palabras con las cuales se identifica el ser humano, enosh, geber, ish, adam, enosh representa debilidad. Entonces, el rey David está pidiendo levántate Dios, alio ois enosh, no desfuerza a estas personas que por supuesto se oponen a él, a molek, golias, como fue ampliamente explicado, y yohtugoy malponejo, juzga, o sean juzgados las naciones, a molek, golias, plishtim, frente a ti, veintiuno, shizu adaynei moira alohem, yeidu goyim enosh heimaseeloh, pon Dios, miedo de ti en ellos y que conozcan los pueblos, que sepan de esto, a molek o los plishtim, enosh heimaseeloh, son débiles eternamente, o selah, como terminando la canción simplemente, o sea, que todos los pueblos de las naciones sepan que no son más que enosh, no son más que seres humanos, y dentro de los seres humanos son débiles y no son como Dios, esto lo deben saber y deben temer a Dios por siempre. esto lo deben saber y no son como Dios, esto lo deben saber y no son como Dios, esto lo deben saber Gracias.